Hola, bienvenidos a Estilo Medellín, nuestra ciudad tiene unos artistas muy talentosos y con una trayectoria super larga, por eso estuvimos con Xaco. Bueno, Xaco es uno de los artistas pioneros del género urbano en Colombia, fuimos de los que creímos primero en esta vuelta que nos llegó la inspiración desde esos primeros álbumes de Puerto Rico que empezaron a llegar aquí y que creímos que podíamos hacerlo. Ex-duo de Final y Xaco que muchos en la ciudad conocieron a este gran dúo y luego como solista también con muchos éxitos como el Creepy Creepy, con el que fui el responsable que iban a censurar el reggaetón en Colombia, con canciones como Musica Ligera junto a Yel Cid, una trayectoria bien grande no solo nacional sino internacional y nada, aquí enamorado de mi ciudad siempre. Para mí la música y sobre todo el género urbano se convirtió en mi banda sonora, porque cuando lo conocí estaba todavía viviendo en el barrio. Sergio se encuentra desde otro lugar con un invitado, hola Sergio. Bueno María Camila, le cuento que hoy tengo una invitada muy pero muy especial que arranca con el tema de la música y se mete en política y todo lo hace bastante bien. Ella es Susana Boreal. Hola, yo soy Susana Boreal, soy música, directora de orquesta, toda mi vida la he dedicado a la música, me gusta mucho cantar, chiquita, mis papás me llevaron a una escuela de música en la que me enseñaban violín, canto, coro, o sea, en una orquesta, logré tocar en una orquesta de tango, en un coro juvenil. Bueno, mi vida siempre estuvo rodada de música, era del colegio, salía por la tarde y me iba para la escuela de música hasta la noche. El año pasado en medio de las protestas y el paro nacional hicimos un concierto entre tres amigos con cientos de músicos en el Parque de los Deseos, hoy Parque de la Resistencia. Y eso fue como un brote de esperanza para mucha gente, se super viralizó y yo era la que estaba dirigiendo ese día, el 5 de mayo del año pasado, 2021. Y a partir de ahí pues mis redes sociales explotaron, me empezaron a llamar de un montón de medios, fue una locura. Yo era activa en las redes, sobre todo como en Instagram y ya después fue, sí, otra cosa. En mis redes sociales van a encontrar mucha política. Si quieren pueden ir a Twitter, a Facebook, a Instagram, Susana Boreal y pueden leer todo lo de este nuevo proyecto que estoy también emprendiendo. Porque yo sí creo que los jóvenes, las mujeres, que todos deberíamos ocupar todos los espacios e involucrarnos en todos los espacios y los espacios políticos también. Mi estilo es muy incierto, ¿cierto? Porque yo soy de la universidad pública y sabemos que hay estereotipos, ¿cierto? Para esto. Siempre he sido muy relajada, mis hermanas y mis papás, sobre todo mi mamá. Me decían mucho como que me peinara porque siempre iba con el pelo super despelocado, que me hiciera de tal forma. Y pues yo siempre fui una persona que amó mucho como su libertad y tuve que luchar mucho por mi libertad, como poder estudiar música. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!